Estorpes bocas cerradas, la leyenda dice algo como El haz de luz solitario brilla como un helicóptero Y alumbra una llanta sucia de una patrulla ¡Funcionó! ¡Genial! ¡Hey, gatito! Anoche, oí a Leiser hablando en sueños Dijo que iba a traicionarnos Y que iba a quedarse con todo el tesoro ¡No lo puedo creer! Quiere jugar sucio Picle, Maxudor, busquemos el tesoro antes de que él lo haga ¿Qué? ¡Claro que no! Maxudor y la llave se vendrán conmigo ¡En tus sueños, viejo! ¿Y dicen que yo soy el chico malo? ¡No puedo creerlo, viejo! ¿De qué estás hablando? ¡Tú ibas a traicionarnos! ¿Qué? Maxudor dijo que ustedes me traicionarían a mí ¡Oigan, tontos! ¡Esto es mágico! ¡Maxudor puede caminar! Todo el tiempo pude caminar, tontos Mi protección de billetes evitó que se lastimaran mis piernas Los engañé para quedarme con todo este tesoro ¿Recuerdan a mi primo McPavo, cierto? ¡Maxudor! ¿Sabes que te atraparemos antes de que puedas eliminar la llave? Jamás me tragué esa llave ¿Habían olvidado mis cachetes cavernosos? ¡Así es como los ricos se hacen más ricos! Ahora mi mamá es quien tendrá mucho oro Y sus mamás tendrán mucho de nada ¡Hay que detenerlo! ¡Vamos! Tengo un plan Traten de dirigir todas las luces a un punto de la soga para quemarla ¡Chicos! ¡No están considerando mi cabeza lisa y lustrosa! ¡Rápido! ¡Tenemos que sacar el oro! ¡Toda la pila se derrupa! ¡No! ¡Hay que ayudar a Maxudor! ¡Está lastimado de verdad! ¡Sí, supongo! ¡De acuerdo! ¡No lo lograremos! ¡Salvo que Snitchy pueda hacer algo para evitarlo! Oigan chicos, ahora sí arruinaron todo ¡Pero sabes que nos traicionaste! ¡Tú lo arruinaste! Bien, es cierto, no fue mi mejor idea Supongo que debo disculparme o algo así Es tal como dices, Snitchy ¡Nadie es perfecto! ¡Aquí hay algo encerrado! Aunque no nos hayamos quedado con el oro Pudimos ver algo que nadie jamás verá Sabes, tienes razón Destruimos algo que era único y legendario Oh, pero quiero comprarle a mamá algo bonito Escucha viejo, no seas un bebé quejoso, Laser Quédate con este doblón de policía ¡Mi cachete! Tal vez no sea un paquete de baterías AA Pero podrás comprar algo con esto, ¿cierto? Oh, gracias hermano Gracias por esto Oh, Laser ¿Esas son lágrimas? ¿Lágrimas? Claro que no son lágrimas Solo tengo algo en el ojo ¡Oh, no! ¡Me atraen las lágrimas! ¡Corran!